Sí, le comentaba a tres cámaras que varios de las personas con las que hemos estado trabajando, en las que hemos estado en inspecciones, en los operativos mantenidos acá en la parroquia de la Asunción y en Lentag, es lo que nos ha puesto en aislamiento, digamos así, por las personas que han tenido contacto y han estado cercanas a nosotros. Es lo que, por parte del Ministerio de Salud Pública, hoy nos tocó a nosotros aislarnos y estamos acá en la comunidad de Lentag. Al principio fue nuestra tenienta política de la parroquia de la Asunción, Mary Sarumeño, después fue Sonia Patiño, la comisaria de policía, y ahora estamos esperando los resultados, ya ojalá hoy hasta el día de la tarde podamos recibir los resultados, pero sin embargo varios médicos nos han recomendado que sigamos el aislamiento por el tema de la incubación del virus, y en fin, ya los entendidos sabrán. Ha sido grave realmente, nuestra teniente política, ella está en gestación, está embarazada, ella ha tenido varias recaídas y hoy se está recuperando ya satisfactoriamente. Sonia, ella se encuentra aislada, está en su domicilio en el Cantón Girón, ella ha tenido más o menos unos dos encuentros medio complicados, sí, pero se encuentra ya, ya estamos bien. Lo que han dicho los médicos es que están saliendo ya del tema de la enfermedad y no hemos necesitado de oxígeno ni todavía de internarnos ahí. Y podríamos reactivar las actividades del día lunes. De no ser el caso, el día lunes estarían ya las personas encargadas con comisión de servicios, tanto la jefatura como la comisaría. La tenencia política de la Asunción está encargado, el teniente político de San Gerardo, el señor Stalin Alemán, él está cumpliendo a su vez allá en la parroquia de la Asunción, también sabiendo de que el secretario también de la tenencia política también está con aislamiento obligatorio. Si es que este lunes no damos ya las nuevas tomas de muestras negativas, estarían encargados ya tanto San Isabel como San Fernando del Cantón Girón. Dentro de los familiares, al menos aquí en el sector del Entag, están alrededor de nueve personas, o su residencia está en el sector de Catavilla, en el sector de la Unión. Por eso no han reflejado los datos acá en Girón. En la Asunción tenemos los dos sospechosos que pusieron, pero a pesar de eso el problema es que se han realizado las pruebas en laboratorios particulares y no han reportado al Ministerio de Salud Pública. Lo que han hecho ellos es aislarse voluntariamente y están con tratamiento, digamos, con médicos particulares. Me he realizado algunas pruebas, entonces la rápida, la que centrifugan la sangre, me he hecho la prueba de esputo y también me he realizado la prueba PCR. Estoy esperando ya los resultados de esa prueba porque sí me ha preocupado como más porque la mayoría de las personas con las que hemos tenido contacto son casos positivos ya y nosotros no queremos poner ni en riesgo la salud de uno, de la familia y peor aún de los ciudadanos que acuden hacia las oficinas nuestras.